Vamos a hablar con un boliviano, con un artista muy reconocido y que vive en Estados Unidos. Está con nosotros Manuel Álvarez. Manuel, un abrazo a la distancia. No queremos ni pensar por los momentos que han pasado y que están pasando aún. Y la información que nos va llegando es que es una información de hace 15 minutos, que el huracán Milton mantiene la amenaza de marejada ciclónica, porque así lo llaman, en la costa sureste de Estados Unidos, como también en Bahamas. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué información les va llegando? Aunque sé que en este momento tú estás a buen resguardo. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Martín Echalar, MENI 912, para servirles el Yanqui Yocayo, un artista boliviano. Gracias, Martín. Sí, en este momento todo ya está calmado. Fue una noche espantosa, que te puedo decir. Perdimos energía eléctrica a las 2 de la mañana, y desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, horrible. No hay otra palabra más que describir que horrible, entre sonidos de árboles, los vientos, viendo los árboles que iban hacia un lado, las palmas, moviéndose. Estuvo muy feo, muy feo. Yo vivo 10 años en Florida y fue uno de los peores huracanes que he visto hasta ahorita aquí. Se habla de que ha sido el peor huracán del siglo, o sea que no estás en lo incorrecto, Martín. Y bueno, entonces el huracán en este momento ya se encuentra en mar abierto. Pero, ¿cómo es vivir un huracán? Lo decías, es terrorífico. Pero, ¿ustedes tienen que continuar a buen resguardo? ¿Por cuánto tiempo más? ¿En qué lugar te encuentras exactamente? Porque hay lugares específicos para poder resguardarse, ¿no es así? Bueno, exactamente yo me encuentro entre la mitad de Orlando y de Tampa. Los que las personas que viven dentro de lo que es la costa, Tampa Bay, sí la pasaron muy feo porque tuvieron eso. Eso sí que tenían que evacuar obligadamente porque hubieron marejadas de hasta, a ver, en metros, hasta de 6 metros. Entonces, sí la gente la pasó muy mal. Las personas en este momento, mucha gente que ha perdido todo porque el agua entra y el agua es terrible, es muy destructiva. Acabamos de salir de un huracán, Elena, y ahora nos toca este otro. Vivir un huracán es espantoso, es feo, es horrible. Justamente anoche pensaba y todos los años yo digo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Porque las horas se hacen eternas, los minutos y nada más estás pensando en que quieres que pare, que pare, que pare y rezas y le pides a Dios. Es horrible, es muy feo. No, con seguridad. Y esto te hace pensar en retornar a Bolivia porque si de algo podemos estar felices los bolivianos es que la naturaleza es muy benevolente con nosotros. Sí, bueno, vivo 10 años en Florida, antes vivía en Virginia, Virginia es una Bolivia chiquita y ahí no tenemos huracanes ni nada de eso, pero es como dicen, piensa en volver, pero después me acuerdo y digo, está Disneyland, está Universal Studios, están las playas, el clima y después se te olvida, es algo que pasa con los... Claro, además es un país que económicamente soluciona este tipo de problemas en un dos por tres si se quiere, es decir, las miles de personas damnificadas seguramente van a tardar lógicamente en retornar a su vida normal, pero Estados Unidos es un país rico que puede ayudar a su gente. Bueno, imagínense, ahorita hay mucha gente, que te digo, en Florida es como tal vez el 70% de gente que está sin luz, gente que muchas veces los techos se le han volado. Es, no es tan rápida la ayuda porque es mucha gente. A veces, por ejemplo, el año pasado nosotros estábamos siete días sin electricidad porque es tanta gente y es muy difícil socorrer a todos, pero a lo que iba es que uno se olvida, o sea, está como ayer, fue espantoso, pero ya después la otra semana que hay un buen clima, que tal vez uno puede ir a la playa, que se te olvida. Y yo creo que toda la gente es así y toda la gente dice lo mismo, por qué otra vez y por qué Florida, pero ya después se olvida. Claro, lógicamente. Y te doy un dato, el gobernador de Florida ha afirmado que al momento se ha elevado el número de víctimas, al momento habrían diez personas fallecidas, pero esto puede seguir creciendo. Qué pena realmente lo que están viviendo. Hay personas también heridas, hay gente que quizás no hizo caso a las advertencias de las autoridades. Sí, no, y me imagino, me imagino que podrían ser más, porque estaba muy feo, muy, muy feo. Una vez es que yo pensaba que nada más me iba a quedar viendo las estrellas porque fue horrible. ¿Qué le puedo decir? Fue muy, muy feo y me imagino que sí. Mucha gente, lastimosamente, tal vez perdió la vida, porque sí, estaba muy feo, muy feo, porque lastimosamente con tanta lluvia los árboles, las raíces se empiezan a remojar y empiezan a quedar a las casas, a los carros, a la gente. No, terrible. El huracán es cuestión de suerte a la final, porque, por ejemplo, donde yo vivo está rodeado de árboles, entonces cualquier cosa puede salir mal, se te puede caer un árbol, se te puede caer otro árbol. Claro, mejor no moverse, no moverse del lugar donde estás, ¿no?, por unos días. Ahora, Martín, ¿tienes contacto con bolivianos? ¿Sabes si alguno de nuestros hermanos bolivianos ha salido afectado? Dios nos lo permita, nada de gravedad y ninguna noticia que nos pueda entristecer. Bueno, aquí en Florida no, pero sí lo que me gusta, mis paisanos, es que me hacen sentir muy bien, que recibí muchos mensajes de gente que está en Bolivia, gente que está en Argentina, gente que está en Europa, los bolivianos. Siempre esa unidad. Y él me hace sentir muy bien, la mañana, preguntando cómo estaba, cómo pasó, si todo estaba bien. Y yo creo que el boliviano es así, es que es donde su patria y, bueno, cuando hay que salir adelante, siempre hay que ir al frente y eso es lo bonito de nosotros. Martín Echalar, te mando un abrazo apretadísimo desde la ciudad del Alto y ese abrazo apretado va también de parte de todos los bolivianos, ¿no? De todos quienes hemos estado sufriendo junto a ustedes que han vivido realmente momentos de terror. Yo creo que ni en la máxima película de terror uno puede imaginarse esto. Gracias Martín, si hay algo más que quieras decir para despedirnos. Sí, no, no, voy a agregar lo que me iba pensando y me dijo, una persona me dijo, yo sé que estás en Estados Unidos, pero la madre tierra nunca va a avanzar con mis hijos, entonces siéntete tranquilo que todo estará bien. Y me quedé con eso. Desde la Pachamama, así es, desde la madre tierra en Bolivia, las mejores vibras. Gracias.